Hoy, 28 de septiembre, recordamos el nacimiento de Marcelo Mastroianni. Nació un 28 de septiembre de 1924. Falleció a la edad de 72 años, un 19 de diciembre de 1996. Marcelo Mastroianni fue un actor italiano. Dentro de sus películas más destacadas se incluyen La Dolce Vita, 8 y medio, La Note, Divorcio a la Italiana, Ayer, Hoy y Mañana, entre otras. Sus honores incluyen los premios de la Academia de Cine Británico, los premios al Mejor Actor en el Festival de Cine de Cannes y dos premios Globo de Oro. En muy poco tiempo, Mastroianni se convirtió en una estrella gracias a sus interpretaciones en Rufofú de Monicelli en 1959 y enseguida a su magnífica interpretación en La Note de Miguel Ángelo Antonini en 1961, pero sobre todo a que Federico Fellini le escogió para protagonizar La Dolce Vita en 1960 junto a Anita Egbert, lo que a pesar de su pequeña presencia en la película fue considerable aporte publicitario. Fue nominado tres veces al premio de la Academia al Mejor Actor por Divorcio a la Italiana, Día Especial y Ojos Oscuros, Mastroianni, Dean Stodwell y Jean Lemont son los únicos actores premiados dos veces como Mejor Actor en el Festival de Cannes. Mastroianni lo ganó en 1970 por The Pizza Triangle en 1987 por Ojos Oscuros. Murió en París de cáncer de páncreas el 19 de diciembre de 1996 a la edad de 72 años. Gracias.